Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les habla Teresa de Rizos y Rizos y hoy les estaré compartiendo cómo hacer un champú y acondicionador natural con piña. Estas dos recetas pueden ser usadas en todo tipo de cabello, solo ajustan un poco la cantidad de aceite vegetal que le incorporen. Además, las personas que tienen el cabello seco o maltratado se pueden beneficiar mucho de estas recetas. Vamos a poner en una olla 500 mililitros de agua y le agregamos las cáscaras de piña, ponemos al fuego y dejamos que el agua hierva y la dejamos cocinar por 10 a 15 minutos para que las cáscaras de piña suelten todos sus nutrientes. El agua de piña contiene antioxidantes, minerales y vitaminas que benefician al cabello. Además, la piña contiene ácidos alfa-hidrócidos que son los encargados de eliminar las células muertas de la piel. Una vez lista el agua, apagamos el fuego y dejamos reposar. Luego la vertemos en un recipiente. Esta agua la vamos a usar para preparar el acondicionador. Para la primera receta, que es el acondicionador, vamos a necesitar 200 gramos de polvo de fenogreco. Luego añadimos 100 mililitros de agua de piña y lo batimos hasta conseguir una consistencia cremosa. Vamos a colocar la mezcla en un recipiente para añadir el resto de ingredientes. Vamos a utilizar 2 cucharadas de aceite de aguacate que nos va a ayudar a fortalecer el cabello y a reducir el frizz. También nos va a aportar muchísimo brillo. Si deseas, también pueden cambiarlo por otro que sea de origen vegetal. Ahora voy a agregar una cucharada de miel y mezclamos para que se incorpore el aceite y la miel. Luego le agregamos 10 gotas de aceite de vitamina E que nos va a ayudar a aumentar la circulación sanguínea y el suministro de oxígeno a los folículos capilares, lo que ayudará a tener un cabello más largo y saludable. Por último agregamos 5 gotas de aceite esencial de naranja. Con este aceite vamos a conseguir brillo y un efecto sedoso. Además le confiere ligereza y un perfume agradable. Mezclamos para integrar todo. Que el shampoo como el acondicionador limpia sin remover los aceites esenciales que nuestro cabello produce y necesita para estar siempre hermoso y saludable. Ayudan a reducir el encrespamiento, aportan brillo y también estimulan su crecimiento. Así nos debe quedar nuestro acondicionador y como pueden ver es súper fácil de hacer y muy efectivo. Ahora vamos a preparar el shampoo. Para esta segunda receta vamos a triturar 3 rodajas de piña. Este shampoo es eficaz para hidratar y reducir el frizz y sobre todo fortalecer el cabello. Tanto el shampoo como el acondicionador lo podemos usar dos veces a la semana, por un periodo de un mes seguido. De esta manera tendremos unos rizos más hidratados y con menos frizz, aparte de nutrir y fortalecer nuestro cabello. Lo vaciamos en un recipiente y colamos para retirar el residuo que no se quede nuestro cabello. De esta manera es más fácil cuando los lavemos. Vamos a usar también 10 mililitros de glicerina líquida. La glicerina ayuda a mantener el cabello humectado por más tiempo y sin presencia de frizz. Nos ayuda a mantener la humedad de los rizos. Ahora procedemos a incorporar los aceites. Añadimos 10 gotas de aceite de argán. Este aceite es excelente para el cabello y ayuda a mantener la humedad por más tiempo y proporciona mucho brillo. También usamos 10 gotas de aceite de vitamina E. Este ingrediente no podía faltar en nuestro shampoo ya que posee muchos nutrientes esenciales que hidratan y suavizan el cabello. Y por último agregamos 2 cucharadas de fenogreco y mezclamos hasta lograr una consistencia homogénea. Vaciamos el shampoo en un contenedor y ya está listo para ser usado. ¿Qué tal les pareció esta receta? ¿Se animan a probarla? Si la aprueban me gustaría que compartieran su experiencia. Aplicamos el acondicionador en el cabello húmedo. Masajeamos el cuero cabelludo suavemente. Nos ponemos un gorro y dejamos actuar durante 30 minutos y luego enjuagamos con abundante agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado estas recetas y las prueben. Nos vemos en un próximo vídeo y los invito a que se suscriban a mi canal. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!